El Centro Poblado de la Natividad se encuentra cumpliendo sus bodas de plata, 25 años desde el día en que sus vecinos vienen trabajando, buscando el desarrollo comunal y familiar. Las actividades iniciaron días previos al central, que es el 9 de septiembre. ¿Qué tal? Sí, el día de mañana cumplimos 25 años de bodas de plata en actividad. El día de hoy es la procesión central, el Día de la Virgen, y estamos celebrando de una manera muy especial. Las actividades han empezado el día 4 de septiembre, con cursos de deportes, ha habido gastronómicos, con cursos de cometas, y ha sido muy bonito. El día de hoy vienen los dobles de Yo Soy, el día de ayer ha estado el señor Tony Rosado y su orquesta internacional pacífico. El día de mañana es la misa, es el desfile principal. Van a venir colegios invitados de otros, del centro y de fuera de la ciudad, de Toquepala. Van a ir con una banda, un colegio, y bueno, espero invitar a toda la población tan leña que venga y se haga presente en estas fiestas. Sin embargo, en actividad, el presupuesto destinado por la comuna provincial es escaso a las necesidades que presenta, por lo que celebrar esta fecha con la participación del cantante de cumbia, Tony Rosado, y los dobles de la televisión peruana han sido gracias a la gestión, señaló el alcalde. Usted sabe que tenemos una, el alcalde me ha dejado con una deuda de más de 100.000 soles en deuda, y el día de ayer he cumplido recién un mes en la alcaldía. Todo está gracias a gestión, con mis regidores y los trabajadores del municipio, todo gracias a gestión, y gracias a Dios que se han puesto personas en mi camino que me están apoyando, y con eso está saliendo toda la fiesta, porque yo entre, la gente está diciendo, ¿con qué presupuesto han tenido tantas cosas bonitas que nunca se han hecho? Pero son todo, todo es gracias a gestión. Usted puede ir a la municipalidad, no hemos tocado ni un sol, porque no hay dinero, los trabajadores están en pago cinco meses, y sería ilógico coger un dinero si no hay dinero para pagar. En cuanto al presupuesto que maneja este centro poblado, el alcalde indicó que ya se ha reunido con el burgo maestro provincial para solicitarle y amplíe el presupuesto destinado, de 80.000 a 250.000 anual. Las actividades continuaron con el izamiento del pabellón nacional y la procesión por los devotos. Sin embargo, toda la alegría religiosa se ve manchada por la venta indiscriminada de cerveza y las ramadas que se han instalado alrededor de la plaza principal, donde la venta de licor continúa en horas de la mañana.